Y con pocos contratiempos, los salvadoreños votaron hoy en las elecciones para diputados y para alcaldes. Las encuestas predicen que los dos partidos tradicionales, ARENA y FMLN, sufrirían una importante pérdida en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales. La beneficiada sería la formación de nuevas ideas del presidente Nayib Bukele. Unos 3 mil observadores supervisaron el proceso. Tenemos la presencia de miles de fiscales electorales a nivel nacional que están garantizando que el voto de los salvadoreños sea cuidado y sea respetado. Debido a la pandemia, en todos los centros de votación se cumplieron estrictas medidas de bioseguridad, aunque por momentos no se respetó el distanciamiento social en algunos lugares. Gracias por ver el video.